La Fiscalía de la Ciudad de México inicia los peritajes de la línea 12 del metro. El portal La Silla Rota indica que la carpeta de investigación se detalla que se encontraron separaciones, imagínese usted, de hasta 30 centímetros para que tenga usted una idea, es el tamaño de una regla normal de estas que usamos en la escuela, entre las dos traves que se desplomaron y un desgaste en las vías presuntamente por la falta de mantenimiento. El acceso a la estación La Raza del Metro de la Ciudad de México en su correspondencia a la línea 5 quedó inhabilitado, le llueve sobremojado, parece que están haciendo ahí canales de nado por una inundación. Esta lluvia que cayó durante la tarde-noche del día de ayer, personal del heroico cuerpo de bomberos llegó al punto para retirar el agua con ayuda de algunas bombas.